Aquí tenemos un novio y estamos en 2016 ya, que mejor forma de inaugurarlo que con un skin en una comida, se habrán dado cuenta por la miniatura, es el skin de Robert, de este vato que me gustan muchos videos, de hecho, no hay más iluminación de lo que antes, puede que si, puede que no, porque estoy grabando y... Pues por fin es el día, por fin grabó temprano algo, pero Twitch eso se tapó, y bueno, pues este, ya, entonces en 2015, entonces, en 2016, entonces vamos a irme a volverlo con un skin, tengo mi carpeta de los skin, que lo estoy enseñando, no sé, de mierda, puta madre, bueno, este, para empezar, una vez les voy a decir los colores, porque lo quiero que luego se olvide, y ahora como es. Obviamente comienza el fucking lápiz, fucking llamar lápiz, vamos a hacer un color amarillo para su camisa, un color café para la vaca que esté en su camisa, un color gris para la vaca que esté en su camisa, y un color café, yo café, ya no me sé los colores, y este, un color negro, y café vale mierda, y pues el, de toda la vida, el carne, que mi carne ya está muy pinko, chito, o pastel, como le digas tú. Entonces, mira, 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 no, no sé la memoria, no, no sé la memoria, necesito sacarlo, necesito sacarlo, pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa. Bueno, vamos a hacer lo que, ya saben, el anillo que es de, ¡ay, pinches ol', por fin sales. Luego tenemos, el móvil tapa. Vamos a hacer lo que es uno de, ah como era vamos a hacer una linea de 8 2, 4 ahora tienes un una linea de 8 2, 4 6 8 vamos a subir 1 solamente 1 no van a ser 2 como otras veces vamos a hacer 1 vamos a subir 1 es difícil hacer 1 con una mano sin apoyarte de la otra 1 vamos a contar 1 aquí 1 la parte de arriba pinche eso ahora se ve menos mierda en la arriba vamos a dejar 1 y vamos a hacer un rectángulo de 1 por 2 y de este modo y vamos a dejar 2 y vamos a hacer 1 de 2 como ha sentido déjame una transmisión y bueno pues este como verán y y y y f tendré la puerta vamos a hacer hasta aquí había una linea si se darán cuenta esa lo tienen que borrar porque porque ya se lo responde ahorita hay pinche son las ales entonces no ves bueno ahora vamos a seguir con 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 y vamos a ir con 11 que soy filipollas mire 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 1 3 a ver este es 1 este es 1 2 4 6 8 10 más el 1 11 si se puede contar la verdad es que no pero no le diga a nadie no le diga a nadie ya bueno pues ya son piernas lo que estoy viendo y así pinche todo porque te me dice más ahorita me queda así espero que con la luz de la cámara se pueda ver nada que hasta aquí tengo si tuviese un poco de la pinche cámara pues se vería hasta mejor en 4K nada nada la verdad no eso ya ya se irán comprando más cosas por el canal a ver voy a poner aquí algo más a ver voy a poner el control ya yo que no se caiga esto que no se caiga porque no puedo grabar con el tripié irán darte porque si grabo con el tripié ya se ve no 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 alcanza porque que plana la operación así se ve bien ok después subimos con 12 mierda 2 4 1 2 4 6 8 10 2 6 subimos con 12 mierda ¿cómo va a ser? bueno a ver púntate 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 ya 2 4 6 8 10 12 carajo bueno estamos quedando un poco chueco bueno un poco muy chueco porque pues nada supongo que yo yo hago esto pongo una mano aquí y con la otra empiezo a dibujar no puedo porque no se llegara el teléfono como ya le he dicho un millón de veces yo grabo con teléfono carajo ya bueno pues ya 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 vamos a subir con 8 que es la cabeza cabecita dura 1 2 4 6 8 2 4 6 8 listo calixto y pues ya esto parece es más un palo que nada o ya 4 ya saben que son las manos hasta abajo la pinche cintura si exactamente así carajo sigo un poco enfermo neta de pinches vacaciones no me he recuperado a ver desde el aire desde el aire desde el aire desde el aire aquí en la parte de los zapatos van a dejar un cuadro debiendo ser un rectángulo de uno por dos así exactamente como arriba no más que abajo casi todos los que no lo tienen no más que Ravarick se le quito uno de abajo no quito uno de su zapato hay que causar del humo y bueno la parte de adentro van a colorar de amarillo si porque porque yo lo hago no no porque Ravarick porque porque Ravarick exactamente así el pantalón es negro y en la parte de las manos es solamente uno hacia arriba y ese uno pues va de de carne después en la parte de arriba son cuatro uno, dos, tres, cuatro en el cuarto ya está en la línea si espero que se haya podido ver si no pues soy un estúpido esta parte de la esa parte de en medio es blanco la parte ya es amarillo amarillo si y bueno aquí en la parte de arriba de lo que es casi la cabeza van a contar dos uno, dos van a hacer uno hacia abajo a la uno hacia la derecha uno hacia abajo dos hacia la derecha uno hacia arriba uno hacia la derecha uno hacia arriba así y van a borrar lo que es esta parte de aquí este palito lo van a borrar aquí está mi goma aquí está mi goma esto lo van a borrar esto porque esto es como como su cuello no es como es su cuello exactamente así sí y aquí viene lo que es este característico de la de raba que es por lo que muchos lo diferencian y es que aquí en la parte de arriba van a contar tres uno, dos, tres ya en la cara del lado derecho sí, derecho creo del lado sí, del lado derecho van a contar tres y en el cuarto van a ser un cuadrado después antes de pasar con los ojos vamos a hacer lo que es raba tiene el cabello de Steve van a contar tres de arriba uno de arriba hacia abajo uno, dos, tres van a ir uno hacia arriba este seis a la izquierda uno hacia abajo y uno hacia izquierda espero que me he explicado bien y aquí en la parte izquierda o derecha todo depende de donde usted vamos a hacer un cuadrado de dos por dos sí como un ojo un ojo muy cuadrado y aquí viene otra cosa que es muy característica de raba que es que en la esquina superior este derecha izquierda de estas nosotros vamos a hacer un cuadrado un cuadrado uno por uno de esta forma entonces algo que también diferencia raba porque es como uh mira hacia arriba uh que ahí por ahí arriba bueno este bueno aquí en la parte de abajo de su camisa este van a hacer van a completar lo que es el un cuadrado de 8x8 aquí empezando desde su cuello aquí empezando luego luego aquí voy a contar 8 1 2 3 4 5 3 9 1 2 3 4 5 6 7 8 y voy a contar 8 y voy a hacer otra línea para ya tener formado el cuadrado de 8x8 8x8 y bueno este esto ya es para que sepan como hacer la cara de la vaca y pero pues tenemos parte de la escena errada en la parte este superior izquierda van a dejar 1 en el que sigue van a bajar van a hacer un cuadrado pero no lo van a cerrar van a bajar 1 van a ir a la derecha con 1 van a bajar con 1 van a ir a la derecha con 1 van a bajar con 1 y ahora sigo van a cerrar y ahora sigo van a cerrar de modo que quede como una escalera de esta forma y para lo que son tus ojos y cejas por decirlo así de la vaca van a dejar 2 en la parte de arriba van a hacer un cuadrado de 2x2 y van a dividirlo y van a otra vez dividirlo la parte de abajo de esta forma creo que me he explicado lo mejor posible van a servirme de otro lado simétricamente 1,2 tercero cuarto un cuadrado lo dividen y lo vuelven a dividir creo que me he explicado de la mejor forma posible porque ni siquiera yo me entiendo soy un pendejo y bueno pues este en la parte de abajo en la parte inferior de cualquier lado van a dejar 1 y van a hacer 1 un rectángulo de 2x1 así después van a hacerlo de 4x1 2x4 de esta forma y ya para finalizar lo van a hacer de 2x1 así el lado en el que estés no importa y para finalizar en las partes inferiores van a hacer un cuadrado en cada lado para ya tener lista la vaquita y vamos volver en la sanficio mierda y uno yo lo tengo hecho como ya se habrán dado cuenta se cambia mucho lo que es la vaca aquí y la vaca acá porque aquí está más este más brillosa y aquí no es como la champiñaca y bueno este aquí en la parte aquí en esta parte va este gris por si no se puede notar también hay estos dos y en este va gris lo voy a acercar en estos dos y en este va gris pueden utilizar su su color si quieren su mismo lápiz que diga su espiripollas esto va café negro sus ojos van como si como dedos distorsionados donde no va café las partes de aquí yo les he dicho que van amarillas sus mangas y su comiso van amarillas su pie pues va es blanco color carne también sus manos en la parte de abajo su cabello su boca y sus ojos son igual negros si para que no me digan entendido los ojos van así sus ojos y bueno denle like si les gustó suscríbanse comenten compartan gracias les estarán acá abajito en la descripción este por favor síganos en twitter por favor síganos en twitter y en facebook adiós